hola a todos bienvenidos a filosofía de película yo soy oscar hoy vamos a ver brevemente qué es el método científico al cual se lo cita con mucha más frecuencia que no se lo explica creo que todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la ciencia una imagen mental que nos viene cuando vimos el término ahora bien yo también tengo una imagen intuitiva de lo que es un billete de banco si voy a aceptar cualquier cosa que tenga ese aspecto a cambio de productos y servicios me va a ir bastante mal en la vida viceversa un verdadero billete de banco puede tener un aspecto bastante extraño y puedo no reconocerlo como lo que es hasta que alguien no me lo alguien mejor informado no me lo explica el método científico tiene lo que podemos llamar dos condiciones previas que son el razonamiento metódico o sea pensar en el pensamiento pensar no sólo en esta gallina es blanca sino cómo sé que esta gallina es blanca cómo llegué a la conclusión de que la gallina es blanca en qué se basa mi afirmación esta gallina es blanca eso es el razonamiento metódico es prestar atención a cómo estamos razonando no sólo las conclusiones de nuestro razonamiento la segunda condición previa es la observación rigurosa o sea sistematizar nuestras observaciones y hasta donde sea posible reforzar nuestros 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 instrumentos naturales de observación los sentidos con instrumentos artificiales es decir contar medir pesar buscar confirmaciones independiente de nuestras observaciones etcétera 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 esto es inagotable estas son las condiciones previas del método al principio al principio me refiero cuando se empezó a hablar del método científico autores del renacimiento no es que no hubiera ciencia antes se vio al método como algo unívoco posteriormente se empezó a notar que cada ciencia tenía o necesitaba tener su método particular su método propio por ejemplo en las reglas del método sociológico emil durheim dice que una de las cualidades que buscaba para su método es que fuese cito específicamente sociológico o sea dejó de haber un método científico y empezó a ver métodos en plural cada uno de los cuales era el más adecuado a su propio campo de esto se pueden hacer dos interpretaciones distintas una que hay una verdadera multiplicidad de métodos y otra que es la que suscribo yo dicho sea de paso que el método sigue siendo uno solo pero que instrumentos reglas herramientas entre comillas principios que son muy importantes en una ciencia no lo son en otras por ejemplo la teoría de la clasificación surgió en la biología porque su campo de estudio era gigantesco entonces se dieron cuenta que clasificar sus objetos de estudios no era un paso previo a la investigación sino que era buena parte de la investigación y estuvieron los biólogos en el siglo 18 dedicaros varias décadas antes que a ninguna otra cosa a discutir cómo debían clasificarse los seres vivos y esto fue por un tiempo largo propio de la de la biología hoy vemos esa misma discusión en astronomía vemos que al crecer de modo exponencial los objetos que estudia el astrónomo en el siglo 18 básicamente la astronomía estudiaba 15 objetos como se los clasifica pasó a ser un tema central o sea no es que esto fuera propio de la biología simplemente que sólo era importante en biología como decía stephen hawkins hoy hay sólo consenso en que una hipótesis científica para que sea realmente una hipótesis científica tiene que ser falsable y elegante y yo creo que hawkins obvió una tercera cualidad y es que tiene que ser consecuente que tiene que ser consistente no es que no creyera que tenía que serlo así que tenemos las tres cualidades que que definen al método científico más allá de sus de sus aplicaciones específicas de su sub métodos podríamos llamarlos propios de cada ciencia en todas las ciencias en la ciencia con mayúscula una hipótesis tiene que ser consistente falsable y elegante vamos a ver qué significa esto consistente quiere decir que no incurran autocontradicciones todas las proposiciones de que formen todas las proposiciones que contenga una hipótesis quise decir tienen que formar un sistema coherente sin contradicciones internas o sea la lógica tiene que valer para para el sistema en cuestión sea lo que sea que esté tratando de explicar elegancia quiere decir que explique el máximo de fenómenos posibles usando el mínimo de postulados iniciales posibles o sea que explique mucho con muy poco esto es el principio de elegancia así como la aristócrata prepara el té en la tetera y no en las tazas ahorrar pasos superfluos este es el el postulado de elegancia y no es simplemente pereza de los investigadores esto realmente hay buenas razones para para suponer que una hipótesis elegante razones matemáticas digo para suponer que una hipótesis elegante es verdadera falsable por último y este es el núcleo de la cuestión según muchos filósofos es que haga predicciones absurdamente improbables de acertar por pura casualidad y que estas predicciones tengan una comprobación empírica la predicción puede ser reemplazada de modo un poco indeseable pero a veces el único posible por una retrodicción o sea a lo que ya se había observado pero que no tenía explicación y la nueva teoría lo predice a posterior he dicho de un modo un poco extraño otra forma de formular el principio de falsabilidad es que no sé a quién estoy citando los recuerdos de memoria esto y es que hacer ciencia no es tratar de demostrar que tenés razón hacer ciencia es hacer tu mejor esfuerzo para demostrar que estás equivocado si agotas todos tus recursos y no lograste demostrar no lograste encontrar el error entonces podés aceptar eso provisoriamente como como verdad y este es básicamente el método científico como se lo entiende hoy en día sin entrar en sin entrar en las polémicas que generalmente tratan sobre relativamente detalles en línea general toda persona que piensa en serio que piensa metódicamente por ahí le hace ruido alguna de estas ideas pero básicamente coincidimos en esto a modo de post data quiero añadir una cosa ningún pensador mínimamente serio al menos no moderno le ha concedido el menor crédito al principio de autoridad dentro del método científico si queda el la argumentación ad hominem y las invocaciones a la autoridad como argumento es un uso retórico ejemplo lo que acabo de hacer ningún pensador serio ha defendido el principio de autoridad eso es un uso retórico del del principio de autoridad esto que acabo de hacer la idea de que la ciencia se funda en el principio de autoridad o al menos que éste tiene algún rol dentro del pensamiento científico se está popularizando de manera alarmante debido en buena parte a la a la popularidad de la mala divulgación científica y esto no es un tiro por elevación contra un youtuber en particular ni quiero decir que toda la la divulgación popular sea mala de ningún modo pero sí que es un fenómeno general porque el algoritmo de youtube o sus equivalentes editoriales cinematográficos recompensan lo divertido lo lo entretenido lo llamativo y no lo verdadero y esto promueve precisamente a más divulgadores científicos que no son los mejores vamos a decirlo de modo suave con todas las honrosas excepciones que quieran el principio de autoridad plantea dos problemas lógicos que son completamente insalvables por un lado el valor de las autoridades por otro la identificación de las autoridades supongamos por hipótesis que los argumentos de autoridad tienen algún valor digamos que todo lo que dice el panadero de la otra cuadra es verdad como podría yo saberlo el principio de autoridad lleva necesariamente al relativismo de la verdad lo dice este libro por lo tanto es verdad a quien me dice eso tengo que ponerle algo esencialmente distinto otra forma de razonar no puedo responderle bueno pero mire esta revista que tengo en la mano que es la santísima nature escrita por la omnisciente e incorruptible comunidad científica dice que es falso porque mi interlocutor simplemente me va a decir y de modo muy razonable pues yo le creo a este libro que no hace revista y y la discusión no avanza es no va a ninguna parte así que incluso creyendo uno que existen autoridades debe comportarse como si no las hubiera porque porque el mundo está lleno de gente que cree en otras autoridades o que no cree en ninguna y por ejemplo yo creo que la evolución biológica es algo real porque las evidencias en su favor son tan abrumadoras que a pesar del consenso de la comunidad científica al respecto tengo que aceptarla a pesar de que lo defiende la gente que está último cómoda la gente a la que menos confianza me inspira en este planeta porque son gente que combina una extraordinaria capacidad intelectual con una absoluta deshonestidad que ha demostrado en numerosas ocasiones o sea a nadie le creo menos en este mundo que a la comunidad científica nadie me inspira más sospechas y sin embargo cuando los últimos de mi lista de autoridades dicen algo que tiene pruebas empíricas que tiene argumentos lógicos a su favor etc que pasa por el filtro del método tengo que aceptarlo como verdad porque no he podido hecho mi mejor esfuerzo para refutarlo y no pude así que provisoriamente tengo que aceptarlo como siempre una hipótesis histórica muy razonable dice que el método científico como lo conocemos en la modernidad surgió en el imperio otomano en el mundo islámico por lo menos en el contexto de las llamadas tertulias donde se juntaba un montón de gente en la casa de pensadores famosos a discutir a veces durante horas y en ese entorno multireligioso multicultural era y de espíritu ampliamente tolerante no duró mucho por cierto los argumentos lo dice la biblia lo dice el colán el corán eran respondido con un simple y a mí que me importa cito por ejemplo a un cronista sirio del siglo 10 cito en su casa en la del filósofo alfarabi se reunían no sólo musulmanes de todas las sectas sino también cristianos judíos soroastristas y hasta teos confesos de común acuerdo todos habían pactado no invocar la autoridad del corán o la biblia aceptándose únicamente como válidos los argumentos de razón fíjense en la misma redacción de este cronista que está aceptando que hay otra clase de argumentos que no son los de razón y por cierto el propio alfarabi hubiera hubiera estado de acuerdo con esto en sus en sus libros sobre las leyes menciona menciona la autoridad del corán como uno de los fundamentos de la buena legislación o sea el asunto lo que pasa es que alfarabi se daba cuenta que no me podía venir a un ateo con lo dice el corán y a mí que me importa que lo diga el corán y este es el gran asunto así que como lo dice la autoridad de todos estos grandes pensadores en ciencia no hay autoridad nos estamos viendo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima